El superfecto Richard Díaz anunció que se vienen cambios en las diferentes comisarías de la Policía Nacional como Sausal, Chicama y Chiclín, teniendo como referencia que en los próximos días se debe estar cambiando los efectivos y se espera que los nuevos policías tengan todas las ganas y voluntad de trabajar a favor de la comodidad. Y bueno, tengan ustedes muy buenos días, reciban el saludo de nuestra institución, del ejecutivo a quien nosotros representamos aquí en el distrito de Chicama. Como tú lo dices, Julio, estamos aquí en la comisaría, hemos venido hace un ratito junto al encargado de Serenago, el señor González, para poder de alguna u otra forma hacer unas coordinaciones, ya que estamos a la espera también de los nuevos comisarios. Bueno, el día de ayer ya pudieron despedirse tanto el teniente ruso de Chicama y el teniente Picham de Sausal, ¿no? Estamos a la espera, ya tenemos los nombres de los oficiales que van a estar en cada una de las comisarías. Esperamos nosotros de alguna u otra forma tener la coordinación correspondiente para trabajar articuladamente, no solamente, como te vuelvo a repetir, con la institución policial, sino también con la municipalidad. Lo que vamos a proyectar a futuro en esta nueva reunión que vamos a tener de COICÉ es empezar el tema de los operativos inopinados ya y mejorar lo que hemos hecho el año pasado y que este año pues podamos de todas maneras pedirle a los empresarios que puedan formalizar, a los amigos que gustan ir a las discotecas, que tengan las precauciones correspondientes, ya que nosotros de una u otra forma vamos a trabajar en el tema de la seguridad. Sí, perfecto. Bueno, nos acaba usted de informar que ya hay cambios de los comandantes o de los que están a cargo de las comisarías. ¿Cuándo ya se sabrían los nuevos nombres que estarían a cargo tanto en Chicama, Chiclín y Sausal? Bueno, como te vuelvo a repetir, el día de ayer ya se hizo los cambios, a muy tardar el día. Esta semana ya debemos tener ya cada uno de los comisarios ya. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a venir a tener el contacto con ellos y a explicarles más o menos para que sepan cuál es la incidencia de cada uno de los centros poblados. Esto es importante, ¿no? Para poder ya comenzar a articular y hacer el trabajo de preventivos sobre la seguridad aquí en nuestro distrito de Chicama. Sí, como te digo, mientras eso demore uno o dos días, nosotros seguimos trabajando con los suboficiales que se han quedado a cargo, en este caso con los brigadieres que están a cargo de cada uno de las comisarías y continuaremos día a día trabajando día y noche para mejorar en este caso el tema de la seguridad. En cuanto a sus tenientes y gobernadores, ¿también todos siguen activos, todos siguen haciendo los trabajos de prevención? ¿Es perfecto? Sí, la verdad, más activado tenemos al teniente gobernador de Atahualpa, quien está viendo en este caso el tema de Río Chicama. Hay que felicitar al señor Julio porque con él estamos teniendo las coordinaciones. Él está siendo la persona que nos está informando para que el alcalde y mi persona podamos ir y poder coordinar con la empresa Ola para los temas de precauciones y que evitemos el desborde del río para poder evitar cualquier tragedia, tanto humana como material. Gracias, señor Julio. Esperemos en los próximos días los cambios respectivos y la predisposición para realizar un trabajo articulado de prevención y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en toda la jurisdicción, con un patrullaje integrado con personal de Serenazgo.